En los 48 grados, 21 minutos 7 segundos latitud norte, 122 grados, 39 minutos 21 segundos longitud oeste, se encuentra emplazada la estación aérea naval de la isla de Whitby, en el estado de Washington. Es la principal instalación de aviación naval en el noroeste del Pacífico y hogar de todos los escuadrones aéreos involucrados en el uso ofensivo de energía electromagnética, energía dirigida o armas antirradiación con el propósito final de degradar, neutralizar o destruir al enemigo. El único avión de la Armada estadounidense destinado a cumplir esas funciones es el Boeing EA-18G Growler, una versión especializada del FA-18F Super Hornet. Pero, ¿qué modificaciones fundamentales experimentó este legendario caza para poder cumplir tan importante rol? Quédate con nosotros, porque te contaremos todo sobre esta máquina fundamental en la guerra electrónica, uno de los aspectos definitorios de los conflictos militares modernos. El Boeing EA-18G, cuyo apodo es Growler o Gruñón, comienza su desarrollo a finales de 1993. Su concepto de diseño integra el sistema electrónico de interferencia ALQ-99, desarrollado por la empresa Air Dodge Osborne, con las características del cazabombardero embarcado FA-18F Super Hornet. La idea era aprovechar los procesos de desarrollo de este avión para convertirlo en la versión adaptada a la guerra electrónica, mediante un programa ejecutable de bajo riesgo. El montaje del primer EA-18G de prueba comenzó en octubre de 2004, y la primera unidad de producción realizó su primer vuelo el 10 de septiembre de 2007, casi un mes antes de lo previsto. Desde el 17 de febrero de 2011, opera en la flota de la Armada de los Estados Unidos como reemplazo del Northrop EA-6B Prowler, del cual toma de manera íntegra su sistema electrónico de combate. El EA-18 es un avión de ataque electrónico avanzado y su propósito principal es interferir las comunicaciones del enemigo, confundir su sistema de radares, romper el datalink de sus aviones de control y vigilancia, evitar que la defensa antiaérea enemiga obtenga las condiciones óptimas para disparar y destruir los radares enemigos mediante el uso de armas antirradiación. Es el único avión que la Marina posee para estas tareas. Puede brindar soporte a tropas terrestres, casas F-15, casas F-16, bombarderos B-52 y bombarderos B-1, y lo hace en todo el espectro electromagnético. El comodoro de la flota de aviones de ataque electrónico avanzado, Daryl Walker, definió al Prowler como el mariscal de campo en una formación de ataque. El Prowler tiene un 99% en común con el FA-18F Super Hornet. Opera con una dotación de dos tripulantes, el piloto y el oficial de sistemas defensivos, y está capacitado para despegar tanto desde la cubierta de un portaaviones como desde pistas terrestres. En cuanto a dimensiones, mide 18.3 metros de largo, tiene una altura de 4.9 metros y su envergadura es de 13,7 metros. Pesa 15 toneladas vacío y cargado unos 21.772 kilogramos. La planta de energía de la aeronave consta de dos motores turboreactores General Electric F-414-GE-400, que le proporcionan un empuje máximo total de 195.72 kilonewtons para que el Growler alcance velocidades mayores a 1.960 kilómetros por hora. En lo referente a su performance de vuelo, el EA-18 asciende hasta una altura superior a 15 kilómetros y su alcance máximo en combate es de 1.570 kilómetros, cuando está completamente armado y con tanques de combustible externos. La construcción externa de la aeronave incluye un ala multimástil de aleación ligera, además de paneles y puertas de grafito y epoxi de alta resistencia. Northrop Groman fabrica las secciones traseras y centrales del fuselaje y la empresa española EALS Casa es responsable de la fabricación de componentes estructurales, como los paneles laterales traseros del fuselaje, las superficies horizontales de la cola, los flaps, las extensiones delanteras, los timones y los frenos de velocidad. En cuanto a su tren de aterrizaje principal, gira 90 grados para retraerse hacia atrás en los respectivos compartimentos de las ruedas, montados en los conductos de aire del motor. El morro, con un engranaje de dos ruedas Misaic Dauti, está equipado con una barra de remolque de lanzamiento de catapulta y tiene instalado un gancho de detención debajo de la sección trasera del fuselaje. Debido al propósito tan particular para el que fue diseñado, el armamento y aviónica del Growler tiene una diferenciación de roles más difusa que otras aeronaves. Integra capacidades de ataque electrónico aerotransportado, con las capacidades de armamento, sensores y sistemas de comunicaciones instalados en el FA-18 Super Hornet. Las misiones se configuran en dos bloques. El Growler del bloque 1 está equipado con un receptor AN-ALQ218 de banda ancha en las puntas de las alas y hasta tres módulos de interferencia táctica de banda alta y baja AN-ALQ99. Ambos forman una suite capaz de proporcionar detección e interferencia contra todas las amenazas tierra-aire conocidas. Además, tiene un sistema de contramedidas de comunicaciones Raytheon AN-ALQ227 que se monta junto a uno de los módulos AN-ALQ99 en la bahía que anteriormente estaba designada para el cañón del FA-18 Super Hornet. El Growler del bloque 2 está equipado con el radar Raytheon APG79 en modo de detección pasiva y su presión activa de radar, un receptor de advertencia de radar digital ALQ218 y un dispensador de contramedidas ALE-47 que puede usarse junto a señuelos infrarrojos y de radar de la OTAN y de Estados Unidos. El APG79 en modo escaneo electrónico activo permite a la tripulación realizar un seguimiento de múltiples objetivos simultáneamente y el sistema de señalización conjunto montado en el casco permite a los pilotos disparar misiles simplemente mirando un objetivo. En lo que respecta a su armamento convencional, el avión cuenta con misiles aire-aire avanzados de alcance medio AIM-120 y misiles antirradiación de alta velocidad AGM-88 Harm que se configuran según la misión. Para misiones de vigilancia va armado con dos misiles aire-aire AIM-120 de autodefensa. Para misiones de interferencia y escolta, se carga con dos misiles antirradiación AGM-88 más dos misiles AIM-120. Y en una configuración de ataque, se arma con dos de cada uno de los misiles AGM-88 Harm, el arma de separación conjunta AGM-154 JSO, destinada para el líder del bloque 2, y los misiles aire-aire AIM-120. Mientras lleva a cabo una interferencia de transmisión activa, la aeronave del bloque 2 tiene la capacidad de entregar datos fuera del objetivo a otras plataformas de ataque aéreas, terrestres o de superficie. En marzo de 2011, el EA-18G se utilizó por primera vez en combate durante la operación Odyssey Down en Libia. No solo fue tras los misiles tierra-aire enemigos, sino que ayudó a la coalición a realizar ataques aéreos contra las fuerzas terrestres leales que perseguían los bastiones rebeldes. Desde el 29 de julio de 2015, el modelo EA-18G es una aeronave operativa de la Real Fuerza Aérea Australiana. Excepcionalmente, los Growlers australianos están equipados con la cápsula de orientación ANASQ-228 de localización avanzada por proyección de infrarrojos y portan misiles aire-aire AIM-9X. El futuro de esta aeronave, que supera las 150 unidades, con un costo de 68 millones de dólares cada una, parece ser la implementación de sistemas no tripulados. El 4 de febrero de 2020, en la estación aérea naval Petaxon River, la Marina de los Estados Unidos probó con éxito dos Growler EA-18G, utilizando una tercera unidad como controlador de misión. Esta demostración permitió tanto a Boeing como a la Marina analizar el potencial de una tecnología que quizás permita disminuir el riesgo de bajas y la carga de trabajo. Llegando al final del video, nos interesa saber tu opinión. ¿Piensas que el EA-18G Growler está infravalorado y opacado por la atención mediática puesta en aeronaves de configuración sigilosa? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal canal para que esta comunidad siga creciendo y disfrutando del mejor contenido sobre aviación militar. Gracias por acompañarnos hasta el final y no te pierdas nuestro próximo video.